Música 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 Cauto de jungle Música 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 Mira un parasaurio Que nivel es este puto parasaurio Que lo necesito como el agua que respiro Música 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 A ver coño Música Música Embrita ou písit man ¡Vira un caballo ahí! ¡Vira un caballo! ¡Fica la banda que te voy a eliminar! ¡Escapa, que te voy a fulminal! ¡Te voy a fulminal! ¡Quita, mono! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! 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 Ok Poderme te perro ¿Por qué no te duermes? Se sobo Ahí tenéis oso sobao Que nivel O sea que estadísticas Vale No está mal estadísticas, eh chavales Va a ser nivel 100 Vale, de lujo Vamos a picar a la rata esta A la ratita Eso es una oveja Sí, parece que sí, ¿no? Sí Vale, ovejita Ovejita buena 140 140 Vale, voy a ir a por el oso y a por el tera Ok Voy a ver cuánto me pido un oso Vale, vale Vale, vale Vale, me vale Andata la mierda, coño Ok Toda la esta va a venir para ti La moto La moto Ok No sé también Que me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Suben ni más ni menos que 73 niveles, hermano Flipa, eh Qué locura Qué locura Qué locura, mao Qué locura, mao Mao 2-2-2-2 Locura, eh Desligue mi parce Mis parzeiros y mis parzeiras Oh shit Y bueno chavales aquí os dejo un breve resumen Ya sabéis desde que empezamos los capítulos de esta serie Solo os pedí que suscribierais para que aprendierais Y que compartierais los vídeos Espero que lo sigáis haciendo Que lo estéis pasando bien con esta serie Y bueno de momento tenemos también los caballos, el parasaurio Y las peteras, bastantes peteras Y sobre todo el animal más importante El oso El oso es el animal más útil del juego Tiene peso, tiene vida, corre mucho Tiene daño, tiene todo El oso es el animal más útil para empezar Y yo os explicaré también por qué es muy útil Yo os daré unos truquillos para saber por qué el oso es tan útil Eso, ya tenemos todos esos animales Los que no utilizamos de momento los subimos a la nube Como visteis Y nada, espero eso Que os guste la serie También tenemos una balsa OP Que habrá que cambiar la piedra dentro de poco Yo creo O no, ya se verá Y nada, espero que os guste la serie Que la apoyéis Que os lo paséis bien Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!